Morir y me ha graciado el dolor Y no depiento por estar sola Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae y abrace la cruz Al amanecer Rezo 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 por vos Y curé mis heridas y me sentí amor Y por terra Cortina Y en este video Ya vamos a hablar No 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 No